165 niños del preescolar Bayron Díaz, ubicado en Bataola Norte, recibieron su tan esperado juguete de parte de autoridades del Ministerio de Educación. Los padres se sienten felices y esa es una demostración de lo que tenemos afuera, que los papás están ahí, como dicen, exorbitados, alegres, felices por los juguetes que van a recibir. ¿Qué le dijiste a la profesora el juguete? Que me lo de y yo lo de. ¿Y qué es lo que te dieron? Un camioncito. Más de un millón de juguetes a nivel nacional fueron entregados durante 10 días para dar felicidad a los niños. Donde hay una escuela, donde hay una comunidad, donde está llegando la restitución del derecho a la educación, también llegan los juguetes. Juguetes que están siendo transportados en carretas, en caballos, en mulas, en burritos somoteños, hasta las profundidades, en pangas. O sea, esta ha sido una movilización enorme. Con piñatas y música fueron recibidos los niños de la escuela especial Melania Morales, a quienes dieron sus juguetes para entretenerse durante sus vacaciones. Los padres de familia de ese centro se mostraron contentos al ver a sus hijos con capacidades especiales escoger el juguetito que les llamaba la atención. Esto que se lo den a uno, pues, a ellos, pues, los alegra a ellos, nos alegra a nosotros como padres, realmente, sí, nos sentimos muy agradecidos. Y ante todos a Dios y a todas las personas. Me siento súper feliz porque, gracias al gobierno, es que tengo mi juguete y estoy muy agradecida con él y con todos. Y, pues, sí, estoy súper feliz. En Managua y sus municipios, las autoridades del Ministerio de Educación entregaron un total de 182.326 juguetes. Tania Joya, TV Noticias.